Cerquita de pa' caray No te vea nadie más Me quedo a mantener ese Hermano Hermano Es un temible gesto Salvo de los dos manos De tanto tiempo atrás No te juraste Quieres toda la vida No te juraste Quieres toda la vida Veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarme En una coma de miedo